Vale, vamos a continuar, no hay nadie herido, a esto le queda un día, vamos a conseguir los créditos, ahora se hará el arma, perfecto, la compramos, este lo hemos terminado, hay que comprar el arma, perfecto, vamos a hacer esto de aquí, bueno, si no, es que aquí que te da, vamos a hacer esto de aquí, al hijo secreto, pues si Zephyr, Zephyr, llega al último nivel y puedo ponerme a un equipo, contra este de los Sacras, el Verge, no es tan bueno, porque como hay robots, no los puedes controlar, hemos avistado contrapando, hay enemigos, vamos a ver, que enemigos, ojo uno colgado al lado, entrad, entrad, para adentro, el comando es agresivo, el matón y el androide, ha rebotado en el blindaje, a ver, fuera, a dormir, dispara, nos movemos, pues toma patada, objetivo avistado, cogedlo y corred, y 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 está mal hecho me disparan pero con mala puntería y 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 ojo que bueno, nos vamos Evacuar Perfecto El santuario de andromedones de la ciudad ha terminado por admitir lo evidente Unos andromedones se han unido a la espira sacra Detenedlos antes de que acaben organizando una campaña de reclutamiento El santuario de andromedones de la ciudad ha terminado por admitir lo evidente